La conclusión es que hay de todo, no hay ninguna receta general. Las tres chacras que vimos están en distinta situación, las tres, las cuatro que vimos, están distintas y hay que hacer un ajuste chacra a chacra. Hay cultivos que están muy sanos, que no tienen mancha foliar, que no tienen mancha marrón, entonces apurarse con el fungicida no tiene sentido a menos que haya una detección de roya en el cultivo. Si no hay detección de roya y no hay enfermedad, no hay necesidad de intervenir con fungicida y eso nos puede condicionar a quedarnos sin residualidad del producto más tarde en el ciclo cuando tengamos más presión de inoculo del resto de las enfermedades, del roya y de mancha marrón. Entonces no apresurarse y vimos otras situaciones donde estamos en el momento para intervenir por la mancha, no por roya. Entonces, y bueno, al aplicar para manchas se está también controlando roya o protegiendo en parte el cultivo por roya. Entonces es muy chacra a chacra, lo que hay que tener en cuenta es los criterios que hablábamos al principio para ajustar eso a cada una de las chacras.